Instituciones que hoy se encuentran y también la parte, Rodolfo, representando a la Intendencia, la parte municipal, la parte del Estado, a nosotros nos hace muy bien que nos puedan acompañar, poder trabajar en conjunto en determinadas situaciones es muy necesario. También con la parte de defensa civil, tenemos establecido armar distintas reuniones como para poder implementar, si bien Chacabuco sabemos con el tema de inundación y la gestión de riesgo en desastres, a nivel local, en comparado con la ciudad de Cid, no estamos tan mal como sucede en otras ciudades, pero sí es necesario tener un plan de cómo poder trabajar en conjunto, ya nos ha pasado, hemos tenido inundaciones en Chacabuco y últimamente nosotros hemos trabajado, por ejemplo, en la ciudad de Pergamino, había algunas fotos ahí en el video y creo que cuando fueron entrando también y hemos podido asistir en esto que nosotros llamamos de poder trabajar la Cruz Roja Argentina, el país en general, nosotros en el país hay 65 filiales, nosotros somos una filial, Chacabuco es una filial, como la pudiste destacar, por suerte Chacabuco puede tener esta filial de Cruz Roja y puede colaborar con la comunidad. Trabajamos principalmente en la parte de primeros auxilios, también tenemos en la parte de la comunidad, con la parte de salud, y en la parte mucha de prevención, realizamos también bastante con el tema de sustancias psicoactivas, tenemos hoy en día tres proyectos activos, nosotros veníamos trabajando siempre en la parte de primeros auxilios, seguridad vial, VIH también en otra área que teníamos, pero hemos tenido un empuje, un empuje desde la sede central que nuclea a todas las filiales del país, este empuje, nosotros lo llamamos como un fondo de fortalecimiento a todas las filiales que se han dado desde la sede central y nos ha podido ayudar para poder desarrollar estos tres proyectos que hoy tenemos activos, que si bien han terminado, porque era por un año, nosotros lo estamos siguiendo y vamos a terminar todo el año con esto y si se puede vamos a seguir siempre con estos proyectos, siempre y cuando veamos la necesidad. Cruz Roja trabaja de esta manera, donde ve la necesidad es donde va a estar presente Cruz Roja de alguna manera. Así que estos tres proyectos, muy resumidamente, son la parte de primeros auxilios que estamos ya trabajando en la comunidad, está dividido en distintas etapas, una parte preparatoria y después la otra ya vamos directamente a la comunidad. Otra parte que es la parte de sustancias psicoactivas, también este proyecto, estamos en la parte de capacitación, la parte interna y ya estamos muy próximos a poder establecer esto ya en la comunidad. Y la otra área es la gestión de riesgo en la situación de emergencias, que era lo que estábamos diciendo, lo que estaba diciendo yo, que habíamos actuado, por ejemplo, en Pergamino. Al tener esta área desarrollada, que la hemos desarrollado gracias a este proyecto, podemos hoy en día trabajar de esa manera en distintos lugares. Así que podemos, hoy en día también hemos trabajado en Luján, en la perenninación de Luján, y es lo que veían ahí en el video, todos los materiales, incorporaciones que hemos tenido, podemos hoy tener un puesto sanitario, un puesto sanitario completo, todo lo que se necesita para poder atender. Marito, que anda por allá, hoy lo han destacado bastante, él es socio fundador, uno de los primeros, el primer instructor de la filial de Chacabuco, y siempre está con nosotros, siempre nos está acompañando. Antes creo que estas carpas, nosotros teníamos una carpa grandísima antes, la cual atendían, nada que ver con lo que hoy en día, por suerte tenemos otro material, que se van actualizando, y nosotros, gracias a todo lo que venimos trabajando y que la comunidad tiene nuestra confianza, colabora y podemos obtener estos recursos.